Porque anoche mismo él se estaba llenando la bocota diciéndome que lo que le estaba construyendo a Imperio Laya allá en Oriente Es que se confabularon los dos para hacerle daño a una tercera persona y esa tercera persona es Valeria Está clarísimo, doña Encarna, muy claro Imperio Laya le está llenando los bolsillos de billeta a Orlando Porque lo compró, porque él tiene que decir lo que no es Ay, Dios mío ¿Hasta cuándo Imperio Laya le va a hacer daño a su propia hija por culpa de Miguel Reyes? Ella es su hija, es su hija Él, un médico que te atendió en el centro asistencial, estuvo en mi casa Yo le pedí que me hablara de tu condición antes del juicio Ya sabes que es verdad, que no te mentí Que estoy esperando a mi hijo tuyo Sí, sé que estás embarazada Sí, embarazada de ti, Miguel ¿Sabes lo que significa eso? Yo que nunca tuve familia, ahora voy a tener una criatura de carne y hueso de mi propia sangre Voy a ser mamá, Miguel De eso precisamente vine a hablarte Todo el mundo me advirtió que esto era una locura Todos me dijeron que cuando tuviera que enfrentar esta culpa que no es mía Tú no me ibas a entender Yo te amaba, Miguel Yo te amo Y por eso te pedí este hijo No se trata de lo que sientas, ¿o no? Sí De eso se tratará siempre, Miguel Yo te necesito conmigo, ¿no lo ves? No te puedo arrancar de mi vida, no puedo sacarte de mí Este es más fuerte, es más grande que todo Yo te necesito, Miguel Mi hijo Este hijo es mi única esperanza Es lo único mío Sí, ya basta Basta, basta Cállate, sí No, basta, ¿vale? No, Miguel Miguel Por lo que más quieras Mírame Mírame a los ojos, Miguel Nosotros juramos encontrarnos aquí Pasará lo que pasara Y sigue estando aquí Yo creí en este amor Y en el tuyo Mírame a los dos Acepto que ese hijo es mío Y pienso reconocerlo Pero así como yo asumo mi responsabilidad Asume tú la tuya también, Valeria Tú no estás en condiciones De criar a un bebé Y... Ese niño se quedará conmigo Va a crecer a mi lado Yo Me haré cargo de mi hijo ¿Por qué no me contestas, Miguel? Seguro que estás con ella Claro Hoy formulaban los cargos Y tú la odias Quieres estar ahí Para decirle Que le vas a quitar el hijo Que ella está esperando Me lo vas a dar a mí Y yo voy a crear a ese hijo Y lo voy a querer Porque es el hijo del hombre Que yo amo ¡Winny! Dígame, señora ¿Qué ha sabido del inútil de Trujillo? ¿Y del templete varilable Que montó anoche en el comedero? Nada Yo no sé nada de eso Ah, bueno Pero sí le puedo decir Que mi Alejandra me invitó Para que fuera Pero yo dije que Porque resulta que Que el señor Trujillo me vea allá Para pensar que usted Me mandó para allá Para que lo vigilara O yo que sé Revisara o algo así No sé ¿Yo? ¿Y qué te crees tú que soy yo? Mujer ¿La silla? ¿Qué voy a espiar? Las cuatro salsas Que sabe preparar Trujillo Por favor No, no Trujillo que se quede Fuera de mi vida Arruinado Y con sus pizzas Fuera Fuera de mi vida Yo no lo quiero más Bueno, pero Es que Yo no quiero nada Nada Pero lo único que tienes que hacer En este momento Es llamar a Calisto Y decirle que venga inmediatamente A mi oficina Y que quiero hablar con él ¿Me comprendes? Sí, señora Enseguida Yo gané la apuesta, Ignacio Gané Y a partir de esta noche Miguel Reyes será mío Más mío que nunca Mío y de nadie más Está decidido Voy a agradecer mi vida Y necesito centrarme Por esa razón Me caso con Imperio Laya Entre los dos Nos encargaremos De Daniel Y de mi hijo ¿Qué? No Eso no, Miguel Mientras tanto Te estará llegando Un dinero Para la medicina Las vitaminas Lo que sea El par Todos los chequeos Todo te llegará A través de un tribunal A mí no me importa Tu dinero, Miguel Yo no puedo creer Que vengas hasta aquí A decirme Que me vas a quitar A mi hijo Para dárselo a esa mujer Mi hijo no es una mercancía Miguel Es lo único Mío Entiende que es Lo mejor Para esa criatura Tú no tienes moral ¿Tú qué vas a saber Que es lo mejor? Tú no lo llevas En tu vientre, Miguel Tú no sabes Lo que es luchar Por su vida Con la tuya Por delante No me vengas A hablar de moral ¿Quién va a protegerlo? Soy yo A quien va a ver Como su mamá Es a mí No Imperio Imperio no es su madre Es una decisión tomada Valeria Cuando mi hijo O mi hija Sea grande Con capacidad de entender Yo le voy a contar Lo que pasó Y solo él Bajo su criterio Decidirá si quiere O no conocerte Es lo único Que puedo hacer por él Porque por ti No pienso hacer nada Yo sé que Estás herido, Miguel Pero me estás matando Por lo que más quieras Miguel, por Dios No me arranques a mi hijo A lo único que tengo ¿Para qué quieres a ese niño? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Tú le vas a enseñar a qué? ¿A robar? ¿A mentir? ¿A estafar? ¿A asesinar? Esa es tu vida Tú eres una mujer equivocada Por la que no voy a sentir piedad Ni lástima ¿Hasta dónde pensabas llegar Con tu venganza? Estás enferma, Valeria Aguirre Ojalá algún día Puedas encontrar un poco de paz Un poco de serenidad Para tu alma De humanidad Hazlo por ti Y hazlo por ese hijo A él te quizás un día Tengas que enfrentar No, Miguel Miguel Miguel, Miguel, no Es mi hijo Es mi hijo En mi segundo intento Voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de mar Vea este viernes toda una dama Solo puedo decir que es un día muy importante para mí Finalmente se hizo justicia No tengo nada más que declarar Permiso Me comprometo esta noche con Miguel Reyes La cara de Imperio Porque yo sé que ya te empezaron a salir Aquí te traes medio La noche de los cabellos blancos ya empezó Está aquí Imperio Toda una dama De lunes a viernes A la tarde